...nos trasladamos hacia Barrios Altos, porque aquí que ha sucedido, unas casas han colapsado debido a la humedad, Fernando. Así es, nuestro compañero Alejandro de la Puente se encuentra en este distrito de Lima y nos tiene la información. Alejandro, adelante, muy buenos días. Buenos días, compañeros, así es, nos encontramos en la cuadra 1 del Girón Lamar, en Barrios Altos, en donde lamentablemente un derrumbe ha afectado a una de las casas de una quinta bastante antigua declarada Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Lima. Lo que estamos viendo en imágenes es la carpa que ha acondicionado la Municipalidad de Lima para que duerman, para que puedan pernoctar y estar a buen recaudo los afectados. Vamos a ingresar con las cámaras para ver cómo es que ha quedado la vivienda después de este derrumbe, que lamentablemente ha sido propiciado por la fuerte humedad y el clima que estamos viviendo. Debemos de tener en cuenta que son viviendas de quincha y adobe. Es una situación un poco preocupante para los habitantes de la zona, ya que toda esa zona de Barrios Altos se encuentra llena de este tipo de edificaciones. Aquí estamos con una de las afectadas, la señora que vive en esta vivienda que ha quedado destruida, ha quedado en ruinas, lamentablemente, tremendo susto se llevaron. Señora, ¿qué dice la Municipalidad de Lima al respecto? ¿Cómo los están ayudando para poder llevar esta situación tan difícil para ustedes? Buenos días, joven. Buenos días. Bueno, la Municipalidad nos ayudó con las carpas. Lo que están ayudando todo esto es ProLima. Pero han dicho que todavía más o menos durará de quince a un mes y nosotros por mientras estamos en las carpitas. Ese día del accidente yo no estaba porque yo me fui al hospital. Mi hija fue la que quedó acá atrapada. La de acá de mi vecino también quedó atrapada, su esposa con su bebita de un año y medio, dos años. Así es, señora. Ahora, y sus vecinos también están viviendo una situación complicada porque la Municipalidad está analizando si es que declara inhabitable este predio. Y ustedes tienen miedo porque ustedes viven acá durante generaciones, durante muchos años y es el único lugar donde tienen para vivir. ¿Cómo le está afectando? ¿Qué están diciendo las autoridades para poder tener algún mecanismo preventivo hacia esto? Ahorita nada. Nos van los únicos que han traído la carpita. Y como digo, no somos uno, dos, tres, cuatro. Son todos los vecinos. La quinta. Acá hay personas como la mamá del vecino que tiene noventa y nueve años. Todas, casi su vida ha vivido acá la señora. ¿Cuántas familias viven acá, señora? Veinte abajo y veinte arriba. Bien. Aló, compañeros. Esta es la situación. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para poder responder. Sí, Alejandro, quería consultarte si puedes dar la pregunta a las familias afectadas sin algún momento, alguna autoridad. El Ministerio de Cultura, tal vez porque estamos hablando de viviendas que forman parte del patrimonio cultural, Fernando, como lo estábamos conversando, o de la municipalidad. Si en algún momento se preocuparon de la seguridad de estas familias, tomando en cuenta que son casas antiguas. Así es, Tiffany. A ver, señora. Tomando en cuenta la antigüedad del predio en el que viven, en algún momento, y también teniendo en cuenta que otras quintas en la zona también se han derrumbado en algún momento, ¿se han acercado para hacerles una pregunta, para ver la forma de evitar estos sucesos del Ministerio de Cultura o de la Municipalidad de Lima? ¿Se han acercado previamente a este suceso? No. Como le digo, nos han ayudado a ProLima, que ha venido desde el primer día que se cayó toditito hasta ayer. Hoy día no trabajan mañana bien de la Municipalidad, como le digo, nos han ayudado con la carpita todo. Claro. Bien, compañeros, esa es la situación. Es lamentable que tengan que ocurrir este tipo de sucesos y que no haga una prevención. Eso es importante para las autoridades. Si bien ProLima se ha acercado, ha puesto algunas columnas, algunos elementos para evitar mayores derrumbes, sin embargo, la prevención es súper importante. Eso de aquí se puede evitar de alguna manera si hay un análisis previo de las autoridades competentes para evitar desastres. Así es, Alejandro. Bueno, es el problema histórico que tienen la mayoría de casas del centro de Lima, ¿no, Tiffany? Tiffany, viviendas muy antiguas, viviendas que evidentemente necesitan ser reparadas, reestructuradas, pero que por el tema de ser patrimonio cultural, muchas de estas familias no pueden ni tocar sus propias viviendas. Están con las manos atadas al igual que las municipalidades. No pueden hacer absolutamente nada porque es patrimonio cultural. Ok, perfecto, pero ¿qué pasa con la seguridad de las familias? Exacto, exacto. Esto ha pasado solamente por la humedad, por el frío. ¿Te imaginas un temblor de gran magnitud? Un terremoto, un terremoto, ¿no? Lo que sería realmente la situación en el centro de Lima. Muchísimas gracias, Alejandro de la Puente, por esta información de Último Minuto.